que más parceros como están hoy vengo con un nuevo vídeo para el canal gente y como pueden ver gente esta vez les tengo la review del señor neymar así que vamos a ver sus estadísticas parceros tiene 151 ritmo 155 en tiros 149 en pase 162 en regate y 94 en físico también tiene refuerzos de regates la verdad que tiene muy buenas estadísticas parceros esta carta también tiene bastantes rasgos esta cartica parceros así que bueno parcero vamos a ir a jugarnos unos cuantos partidos con esta carta a ver cómo nos va gente y bueno parcero se viene la primera jugada y el rival gente que se va a hacer los centros no sé por qué les gusta la gente tanto de un ratico el rival otra vez que va y hacia otro centro gente así que nos teníamos que desquitar y alison que tapa ese balón y bueno nos vamos a nosotros hacer nuestro centro también gente bueno ronald niño que nadie lo puede parar cuando hay que tampoco lo puede parar ahí está entrando neymar se la centramos y golazo de neymar parceros no le reímos allí al rival por estar de centrero y bueno primer golazo y bueno el dedito de abajo del rival gente que tiene hasta el descaro de sacar al dedo después de que fue a centrar dos veces es muy descarado pero bueno ahí tiene y bueno se viene otro partido parceros vamos a ver como nos va con este otro rival neymar que intenta sacarse a guli va a chutar de media distancia gente pero no lo dejan busca su punto última se la termina dando de maría y de maría la bota gente y bueno se viene otra jugadita parceros messi que busca a neymar neymar que va a chutar y golazo parceros muy buen golazo de media distancia y bueno parceros se ve en otra jugada aquí neymar que la ganas de media cancha gente intenta sacarse a todo el mundo ahí se saca a guli se viene gozo y tampoco neymar que intenta buscar su punto de golazo y no puede gente los defensas que le dicen que no bueno se viene otra jugadita gente Ronaldinho busca a neymar neymar que intenta buscar su golazo gente que golazo la verdad que definición muy buena regate de neymar qué buena definición parceros ahí con ese arco iris por eso lo habían dejado solo pelota en profundidad que golazo y bueno parceros se viene otro partidito gente aquí que se buscamos a neymar gente neymar que va a pegar de media distancia y golazo parceros tiene muy buena pega de media distancia gente la verdad que es muy buena carta parcero esta de neymar tiene muy buen regate el físico el que tiene un poco corto queda un poco corto el físico parceros de esta carta pero como pueden ver tiene muy buena pega de gente todo lo que pega de media distancia es casi gol y bueno se ve nuestra jugadita aquí parceros buscando otra vez a neymar neymar que va a pegar y qué golazo parceros como pueden ver esa definición de media distancia es increíble y bueno parceros nos vamos con otra jugadita aquí neymar que se va desde más de la mitad de la cancha en esa velocidad que tiene tiene muy buen ritmo aunque el rival ahí no quiso hacer nada gente ya tenía todo por perdido lleva ganando 3-0 así que se dejó hacer el cuarto y pues bueno golazo de neymar gente otro más para la review y bueno parceros en otro partidito aquí se la damos a messi messi que va a ir a buscar a neymar se la damos a neymar gente milagre le quedó y qué buena definición parceros la verdad que muy buena carta de neymar gente mantiene muy bien posicionado busca muy bien los espacios pero bueno muy buena muy buena carta muy goleadora señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor y bueno parceros en total me jugué 6 partidos con neymar hice un total de 9 goles la verdad que muy buenas estadísticas para esta carta parceros y bueno parceros hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse para más videos así poco a poco iré mejorando para traerles mejor contenido así que bueno parceros no siendo más adiós gente se cuida durante la semana y hoy vemos ese fruto i live inside my own world of make believe i live i live